Diez años Corazón Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma No sé por qué Yo por perro me lo busqué Si tu novio Te termina Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tu llores Y por eso quiero una chica Mi condición Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja del año Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Sola Llevo cuatro semanas Jodido pasando mal Dos soruquitas Enamoradas Enamoradas Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Que no se va a acabar Ay Eso no se va a acabar